Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Y esto Y lo mismo Gracias por ver el video me han dicho que la función era final y ya empezamos a ver acá no está bien nulptr es algo que se utiliza el nul ya teníamos el nul para que el nulptr bueno, si lo queríamos el tema es que nul depende del nulptr depende del nulptr depende del nulptr, depende del nulptr pero básicamente suele estar terminado a 0 y que tiene 0, que 0 es muchas cosas 0 es un 0 o es un 0 un buen sal vale tenemos este caso tenemos una estructura tenemos dos funciones una cajeta de 0 y una cajeta una mifasa un pultero mifasa y primus y en el main llamamos a fútbol y a fútbol nulptr vale, entonces fútbol nulptr siempre va a llamar a fútbol vale, es un 0 nul un 0 nul un 0 nul como uno depende la teoría es que me lleva a un 0 nul yo lo probé y el fútbol me dice esta ligando macho dame un 0 nul vale pero es el caso en el que quiere explicar el PC aparte de que es más bonito que por ahí el PC el PC la gracia es que el PC el PC que tiene que diferenciar entre PC y PC sabe bien sabe bien que es el PC 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 es la forma de crear una casa sin el constructor pasando los paralelos así al mismo copiador vale tienes una presa con lo pagado y los cubrimos porque si no lo tienes un grito de reducción y basicamente puedes ver función retorne con los colchetes estamos utilizando también los colchetes porque como es lo que tienes 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 y esto el copiador sabe que hay una casa con el suelta que es esta que tiene los métodos públicos que el primer parámetro es el string y el segundo parámetro es el multiplicado va hace un concepto mágico hace un concepto mágico hace un concepto mágico hace un concepto de nuevo va está bien tiene más palabra de conocer pero que sepáis que está esto esto deja de funcionar si añadís constructores a vuestra clase si vuestra clase tiene constructores tengo un lugar de macho a valladas vale es una otra vida pero en una casa en un contigo esta cosa está bastante importante estoy diciendo rápido pero te lo digo ee 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 no tienen aquí prácticamente son reales y eso significa que el compilador no sabe distinguir uno de otro a nivel a nivel a nivel con lo cual no podemos tener un menú que sea de copalcia que tenga valores todos que hay y un menú que sea de copalcia tenga valores porque hay dos colores que se llaman dos que tienen dos colores que se llaman dos esto es una relación en una casa he ponido el importante y la factura muy importante y muy importante y low tos level y high tos level pero en 5 plus 11 no se trata vale si os fijáis la diferencia es en un y aquí es en un y aquí es en un class porque si puedo hacer un nombre de la línea por qué por qué por qué por qué y y y ahora tienes un class important y un y ahora es como si hubieras un instrumento por lo cual no puedes escenar todo tienes que escenar o lo importante lo importante y ah algo está muy bien es que con los menús ahora bien el compilador es lo que tipo que tiene vale si tú haces trucelevel y guarda y aportar el control te dice ah esto no lo puedo comparar claro esto es un trucelevel esto es un importante y no te va a llamar 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 lo cual te va a llamar en C++3 dependiendo de tu empleador que tengas te avisarán y lo practican a las cosas te avisarán te avisarán vale yo lo probé en C++ es todo el mismo tipo lo sabrás pero bueno tenemos 200 que es igual que nuestro código uno máximo de la cuenta y la caja constexpr aquí ya está preguntando en el terreno de las clases constexpr constexpr es una forma de decirla a tu empleador que en función siempre toma lo mismo vale aquí no me he dicho siempre toma lo mismo vale eh si corre pero significa que lo utilizará eh básicamente el control define pero por ejemplo se define que se tiene una mala caracterizada en C++3 y no nos gusta la gente eh pues la gente de C++3 es la gente de C++3 vale tienes mejor volucine que volucine en C++3 y la gente de C++3 y la gente de C++3 entonces pues lo tenemos que ver esto es la de la función que es más rara que la host que está recarrando un array de enteros que está llamando una función mas simple esto esto me ha dicho que en C++3 como que grande va a ser este array en C++3 o en C++3 o en C++3 pero en C++3 como tú le habéis dicho que C++3 es constante pues siempre va a ser vale no me preguntan porque realmente no creo que este contraron el código pero pero muchas cosas que tiene C++3 vale hasta ahora he dicho C++3 y ahora lo voy a ver ahí que te va a estar con el tiempo que lo voy a hacer porque lo voy a hacer porque lo voy a hacer y se van a estar cerrado de 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 bueno tiene buenas bases vale básicamente estas encima ya eh tenemos que decir igual que C++3 no tenía threads hasta C++3 vale la threads utilizaba en C++3 pero no había threads hay en C++3 lo cual te quiero lo mismo ya que vimos en el mundo donde la gente va a la calle con teléfono que tiene 8 CPUs pongamos un poco de en el lenguaje entonces lo voy a hacer lo voy a hacer con teléfono hay un smartphone para el smartphone es algo que la gente ha seguido en turnos o los viejos como yo no hace falta yo no sé que era mi mejor ya vale con mis links y lo hago todo de puta madre pero que no hace falta vale a veces un smartphone no se sabe poner 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 un smartphone y cuando hay una cosa más que afronta al objeto inicial hace un telete de puta madre es más difícil hacer peor jeans pero es más difícil hacer peor jeans y es mucho más difícil hacer peor jeans hacer peor jeans que hace ese telete de milenio vale esto es ella que cuando lo fijas es un monte vale lo vamos a hacer el lenguaje eh c1plus03 tenía que era así como un minispar pero ahora ya no está un poco de freaky y ya está conmigo tiene tal vez de rast vale antes en c1plus había un tema un smartphone pero no había f-hash ahora tampoco es un que-hash porque ya me creen pero viene siendo que hay un smartphone un smartphone un smartphone un smartphone que está ordenado al final está bien pero un hash depende para que para que cojas es más rápido vale pues ahora tenemos un smartphone un smartphone tenemos un smartphone un smartphone que es un smartphone que es un smartphone que es un smartphone que también han añadido sus... sus smartphones yo creo que vos que ahora tienen un día en el tiempo pero más que ya está yo lo digo y más cosas vale o sea estas son las cosas que estas son las cosas que entiendo va no son las cosas que ya no entiendo pero los boot constructors los medio entiendo un boot constructor es el pan de Uruguay que básicamente significa que tienes un constrictor a la que le pasas un objeto y cuando salgas del constrictor, el objeto te ha posado te va follado y ha dejado una balada y ha copiado el bariales a este lo utiliza para ello, es bastante bar, pero no funciona sería una forma de hacer imprismichel de la primera época hay muchas cosas que te plantees extra templates, que es el extra template el problema de los templates es que cuando ves el template comienza a hacer instantear de todo el combinador tiene que instantear el template a mi mano con el extra incluye eso ya lo instantear algo no va a necesitar todo el template para el template es algo interesante los templates que habian de 1.23 tenian que tener un numero fijo de baratos que esta bien, lo que te he dicho es mal tener un numero fijo de baratos acota a la maldad pero la gente se de cuenta que que la vida necesitaba la maldad entonces el reproductor es como las funciones de una reproducción de efectos una reproducción de efectos que puede tener 2, 3, 4, 200 parámetros pues aplicado el template y esto está muy bien porque los si se habian visto aquí antes he hecho mucho bien que es lo mágico que le pasan para estos que le pasan para estos y esto no esta implementado por el template porque la gente de template lo quería decir de template y todo lo que tiene es comcast de template con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 ahora con la nueva resolución de de UT UT5, 7 para tener un nombre importante por lo cual entiendo que se generaréis de tanta que no nos traéis eeeh han dividido los los POT POT es PNOTADA es PNOTADA PNOTADA no hay más cosas un struct por ejemplo una clase sin constructores es PNOTADA han dividido PNOTADA en dos formas trivial y está trabajado pero en ese momento enti pero hay muchas más cosas hay una cosa pero hay una pregunta porque alguno ha dicho que si por la cara y alguno ha dicho que no estoy entendiendo nada por lo cual esto bueno en general bastante interesante la verdad es que trae esto lo único que no me ha quedado claro del todo es para que por no se vea el Null VTR sigo sigo viendo lo igual es decir yo nunca he visto que un Null no le apunte a cero o salto en el estilo osea debes de ser la primera persona que he visto pero vamos y la del VTR que diferencia que hay con el normal esta la diferencia es que es la que tengo en el main tengo dos llamadas afult con Null y afult con Null VTR la primera afult de Null con Null es puntero llamará afult de Null no afult de puntero yo tengo dos funciones que son que se llaman Null una con Null y una con Null la lógica dice entonces Null lo que realmente querías hacer era llamar para el puntero porque aquí en tu mente Null es un puntero pero para el compilador Null es un C con lo cual hay que llamar a esta clase o no copiar la única diferencia es esto cuando el compilador tiene que decidir a que función llamar Null VTR es un puntero y Null es un puntero pero si es una variable da igual porque la variable solo importa si lo está poniendo directamente vale es una cosa que dice esto está mal esto esto que pasa esto es una gente es el International Organization es una gente cuyo trabajo es sentarse a esta mesa y discutir cuanto más rato el punter más dinero les va eso no lo voy a hacer en 2010 escucha y entonces supongo que si y una pregunta vale ya visto lo de las dos funciones vale ya visto lo de las dos funciones que se llama una u otra según si ese cero se considera un cero comentero o un puntero y eso solamente lo han aplicado para los punteros o en general que te permita llamar a dos funciones dependiendo del tipo o sea solamente se aplica en el caso del puntero o en general de hecho estoy seguro que este coño está bien pero porque la 5.8.3 no tiene pero lo que tiene que decir es que entonces hay que cambiar también tiene que ver no porque bueno buenas en una clase hay 10 minutos de que no había constructor porque puede ser que ya no es la nomenclatura que el orden de los miembros del public si se cambia habría que fallarse exacto bueno si el constructor cambia el parte de la es un Gracias. Gracias.